Pero tenemos nosotros acá mucha más info para compartir. Bueno, Uy, tenés en la caballel, dame todo lo que tengas para hablar de deportes. Bueno, vamos a arrancar con la Champions League, porque habíamos anunciado hoy temprano que íbamos a hablar del Real Madrid. Un Real Madrid que ayer jugó su partido en Alemania, como están viendo ustedes las imágenes, y obviamente marcan la presencia de Cristiano Ronaldo, que comete esta mano fuera del área que el árbitro dice, no pasa nada, CR7, vos sos el número 2 del mundo por lo pronto. No te cobro. Las incidencias que tienen los equipos grandes... Si, la yo me la cobran, ¿eh? Claro, en todas partes del mundo. Mire qué golazo. Arrancó James Rodríguez, Bale, el taco y Cristiano Ronaldo, nadie puede negar, es un gran goleador y un mejor jugador, la pone en el segundo palo para arrancar, sorpresivamente ganando 1 a 0. Terminaba la primera etapa y el Borussia Dortmund era mucho más, que ignoraba, que trataba de tapar a medias, pero Varane en contra termina de hacer el gol del empate luego de que Aubayyam convirtiera el tanto. Se lo dieron al delantero, por eso hago esta aclaratoria. Porque fue en contra del punto de vista. Lo de Taylor, ¿eh? Lo de Navas muy floquito, digo. Sí, él es un arquero atajador, más que salidor. Bueno, llegaría el segundo para redimir su error del primer tiempo y Varane, el francés, este muy buen jugador francés y defensor, ponía el 2 a 1. Pero el Borussia no merecía perder, y mucho menos de local, porque había sido más que el equipo de Zinedine Zidane. Para prueba me remito, el arquero que vuelve a tapar y fue una de las figuras del equipo merengue español. Lógicamente, esta Champions lo tiene otra vez de protagonista al Real Madrid. Usted ve la sucesión de minutos que va conllevando que de a poquito cómo se iba gestando lo que sucedería a priori. Nuevamente, el arquero Navas, el hombre de Costa Rica, vuelve a erigirse en figura. Y terminaba prácticamente el partido y llegaría de esta manera este golazo de Churle para convertir a los 89 minutos el segundo gol para su equipo y darle cifras definitivas a un partido que le puedo asegurar, porque lo oí, fue muy, pero muy interesante. Y cuando ambos equipos quieren jugar al fútbol, el que lo está viendo pasa dos horas como si nada. También ayer jugó este equipo de... A ver si no me equivoco. El Bilbao, pero no importa. Escuchá, quiero que me cuentes cortito... No, 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 esto es lo que digo. Escuchá, cortita dame. Boca juega esta noche. Sí. 21 a 10. Bien. En Mar del Plata. Frente al siembro, edificio y Lanús. Perdón. En Mar del Plata, en la República de Suiza. ¿Por qué? Y porque no es la Argentina, muchachos. Porque tanto Lanús como Boca, con entradas completamente agotadas, van ambas hinchadas. ¿Por qué en Mar del Plata, Copa Argentina, se puede jugar un partido de definición? Porque uno de los dos equipos queda fuera. Es un partido que tiene mucha trascendencia. Y puede jugar con hinchada. Entonces, ¿cómo ciertos operativos, en ciertos lugares, para las mismas copas en un mismo país, se puede y para otras no? No entiendo. Las cosas raras del fútbol argentino. No entienda el fútbol argentino, Hugo, porque va a perder tiempo al cuete. Y me agarro de estas palabras porque fue lo que dijo Marcelo Gallardo cuando dijo, hay un fútbol para la Argentina y otro parece que jugamos para Suiza. Dale. Bueno, también hay, bueno, nuevas, buenas nuevas del futsal, ¿no? Se viene con todo. No, hoy a la noche, también, 21 horas, si usted lo quiere ver por la señal de ATC, puede ver. ¿De qué? ¿De ATC? ATC, me quedé en el tiempo. No, Canal 7 sería. Canal 7. Ahí está. Televisión pública. ¿Con nombre blanco y negro, Nico? No, pero era así. Yo soy de la época de ATC. ATC es el cinturón. No, pero viste que el señor en su casa va a buscar y no va a encontrar. No, no, está bien. Lo que pasa es que... No, pero el señor en su casa sabe. El señor en su casa también le dice ATC. Él está por jugar al PRODE, por eso va a mirar ATC. Perdón, perdón, Cecilia Aranda. El PRODE existe hoy. Claro. El PRODE, por eso te fue el PRODE. Por eso encantó, viste, cuando te dicen el nombre con el apellido. Estamos jodidos. Cecilia Aranda, este como Federico. Y también hoy hay Copa Sudamericana. Sí, hay dos equipos argentinos. Dos equipos. Independiente, que la tiene difícil en Brasil, en Chapecó, frente al Chapecoense. Están 0 a 0. Y obviamente después Belgrano, que ya va ganando 2 a 1 su partido. Muy bien, ahí está. Entonces, hoy a las 9 y 10 también, Futsal, que lo podés ver por la pantalla de la televisión pública. ¿Por dónde dije? ATC. Por la televisión pública. Argentina, televisora color. Qué va. Así era la... Y sabe lo que era ver televisión en color antes, ¿no? Uh. Un privilegio. Nosotros somos de la época también, ¿eh? Yo sí. Yo blanco y negro, chicos. Yo tuve el estilo blanco y negro. La primera vez que veo televisor en color no fue en la Argentina. Mirá. Yo vi el Mundial del 78 en color es en Chile, porque estaba jugando allí. Mirá vos. Porque yo, en Buenos Aires, no teníamos televisor en color.